que onda chavos chavas otra vez presentándoles aquí un unboxing en panchitos collectors ya tenemos retos que nos veamos un videito acá de estos de coleccionismo pero ya se la saben chavos un nuevo juguetito es una nueva alegría entonces ahí se la saben chavos ahí empezamos bueno chavos antes de comenzar les recomiendo siempre que vayan a abrir una cajita con un curer o con una navaja tengan mucho cuidado se la saben para evitar cualquier daño comenzamos con este unboxing que nos acaba de llegar aquí ya se la saben de donde chavos de allá de los camaradotas de cancún quintana roo la cueva del huampa es una sorpresita es una figurita que estuvimos esperando ahí un buen tiempito tan 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 llegó ahí su objetita con mis compitas de la cueva del huampa va a la bolsita de al lado miren chavos miren quien nos llegó un aprendiz o la padawan azucatano ahí incluye al rota al chavo del del ya guapa chavos ok chavos miren es una figura 375 articuladita esta es de las de las primeras que salieron ahí de clone wars trae ahí su su backpack de azucatano su un artwork perronzón trae su sable entre su dedito va de dominar la fuerza es una de las seguras que que mucha gente no le gustó por la carita que me las hago ahí un acercamiento honestamente a mí sí me gusta chavos si la saben chavos pues se las traemos aquí en panchitos collectors donde donde más y donde el coleccionismo nunca muere denles un like chavos suscríbanse y ya se las sabe síganos en twitter y en instagram y el coleccionismo nunca muere y el coleccionismo nunca muere Gracias por ver el video.